Correa el saludo y vamos a realizar el proceso para generar la factura. Bueno, entonces existen diferentes tipos de factura, diseños de factura. El diseño de la factura y los datos que se incluyen en la factura dependen de los requisitos del usuario. No todas las facturas tienen los mismos datos. ¿Y de qué depende eso? Pues de los requisitos del usuario y las reglas de negocio que tenga la empresa. Aquí podemos ver diferentes formatos ya realizados de las facturas. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que las facturas tienen tres partes fundamentales. Entonces, la primera parte es los datos de la venta, sea el código de la factura o el número de la factura. Y ya los datos que se deseen incluir en esa parte, como la fecha, la hora, datos del vendedor, datos del comprador, datos de envío. Lo que depende del requisito del usuario, debe ir en esa parte. La otra parte, ya que debe ir es el, debe ir es el, pues el, esta parte, esta parte de acá, donde se incluyen los productos de esa venta, ¿no? Y lo mismo, dependen de, ¿sí? La cantidad de columnas que vayan ahí, datos que se deseen registrar. Lo mismo, dependen del requisito, no todas las facturas son iguales. En este caso piden cantidad de descripción, precio unitario y el monto final de cada uno de estos registros. En esta nada más piden la cantidad, la descripción y el valor, nada más. En esta ya piden el código del producto, la cantidad, la descripción, el valor mental y el valor total. Entonces, depende de los requisitos del usuario, pues, se incluirán los datos correspondientes. La otra parte, pues, ya es esta, donde está el subtotal, el IVA y el total. Lo mismo, esa parte depende de requisitos previamente de usuario establecidos. Entonces, vamos a verificar aquí, entonces, cuáles son las tablas que intervienen en nuestro sistema de información para crear la factura. Tenemos la tabla de ventas y la tabla de detalle. En la tabla de ventas, pues, al generar, en esta tabla se va a almacenar el ID de la factura, la fecha, la venta, la fecha de la venta, la hora de la venta, el vendedor que realiza la venta y el cliente. Pues, los datos del vendedor, los datos del vendedor, pues, se traerán de la tabla de vendedor y los datos del cliente, pues, de la tabla cliente. En detalle, necesitamos, obviamente, el ID de la venta, porque, pues, a una venta se le pueden incluir muchos productos. Y necesitamos el código del producto, ¿sí?, para traer los productos de esta tabla y la cantidad, pues, es un dato que el vendedor lo ingresa, teniendo en cuenta, pues, la cantidad de productos que el usuario desea incluir en esa venta. Este sería un diseño, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se debe tener en cuenta aquí? Que para poder realizar esta, la venta, pues, se debe crear un subformulario, porque vamos a trabajar con estas dos tablas. La tabla de, la tabla de venta y la tabla de venta, detalle, venta, producto. ¿Listo? Entonces, el diseño, pues, podríamos tenerlo presente, que podría ser de esta forma, de esta tabla. Tendríamos esta parte que iría en la factura y de venta, fecha de venta, hora de venta y del vendedor y del cliente. Y, obviamente, pues, tendríamos que, como tenemos datos de otras tablas, pues, en un cuadro combinado podemos traer los datos del vendedor y cliente para que este sea seleccionado y después, pues, ya agregar los datos según diseño que se desee de cada tabla que vayan en esa parte. Entonces, en ID de venta tenemos el ID de la venta, 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 el ID de la venta y el producto y la cantidad. Va a ir a la tabla. En no olviden, entonces, ¿qué debemos tener, qué deben tener en cuenta? Que, si vamos a, si se va a realizar una venta previamente, deben tener almacenados productos, ¿no? Deben tener almacenados vendedores. Y deben tener almacenados clientes. Esto es un dato, es necesario tener datos en cada una de estas tablas para poder realizar ventas. De lo contrario, pues, no se podrían realizar ventas. Bueno, voy a cerrar estos formularios. No los necesitamos. Listo. Entonces, vamos a ver la tabla. En este caso, detalle, venta, productos. Miren que en este caso nos está mostrando lo que tenemos aquí, ¿no? Nos muestra el ID del producto. Sí, pero ¿qué necesitamos? O sea, si yo voy a agregar aquí un nuevo producto, entonces necesito una factura, ejemplo, 23, el nombre del producto. Aquí tendríamos que saber el código, por ejemplo, 4 y la cantidad que sean 10. Entonces, pues, esto no... No podríamos dejar ese ingreso de datos así porque el cliente no lo podría hacer. Entonces, lo ideal es que aquí aparezca una lista desplegable con todos los productos, con su nombre y su precio para que el usuario, para que el vendedor los pueda seleccionar. Entonces, se va a realizar una consulta que permita realizar ese proceso. Y desde el producto, entonces, se selecciona ese campo. Vamos a búsqueda. Y aquí se selecciona el cuadro de lista. Y en origen de la fila se selecciona la tabla producto. ¿Por qué la tabla producto? Porque en la tabla producto es donde vamos a poder tener el nombre y el precio. Listo. Si se ejecuta esta consulta, pues, como se pueden dar cuenta, ya se generó la consulta donde tenemos el ID del producto, el nombre del producto y, pues, el precio. Guardar. Aquí ya se guarda. Sí, voy a ir a darle doble clic. Bueno, aquí tenemos que... Aquí vamos a hacer lo siguiente. Miren que en esta... En esta qué? En esta consulta que se está haciendo, Entonces, se están agregando tres campos, ¿no? El ID del producto, nombre y precio. Aquí en esta parte, entonces, una vez se que se agregue esa columna, debemos tener en cuenta que la columna dependiente es uno, porque es el código vallar primaria. El número de columnas es tres, no necesitamos encabezados y el anchor de la columna sería cero centímetros, cinco centímetros y cinco centímetros. ¿Por qué la primera es cero? Porque no necesitamos, pues, que el cliente vea el código del producto, el vendedor vea el cliente del producto. Entonces, columna dependiente uno, número de columnas tres, cero, encabezados uno. Aquí podrían ser cinco centímetros, si desean ampliar el tamaño, pues, se puede realizar. ¿Qué nos dicen? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Listo, entonces, tenemos cero centímetros, cinco centímetros y cinco centímetros. Aquí ya se puede proceder a, aquí a, pues, a verificar la consulta al ejecutarla. Entonces, tenemos una consulta donde nos muestra, pues, el código del producto, el nombre del producto y el precio. Entonces, esta consulta la vamos a llamar consulta producto. producto, nombre del producto, nombre del precio. Y aceptar, ejecutar, listo. Entonces, ahí ya nos debe, nos debió quedar en, guardada esa consulta. Aquí ya cerramos, sí. Entonces, como podemos observar aquí ya, cuando vamos a agregar un producto, ya no nos aparece el ID, sino ya se puede seleccionar el, ya se puede seleccionar, ¿no? Y le podemos dar la cantidad. Entonces, cada vez que se vaya a agregar un producto, aparece el nombre del producto y el precio. Entonces, listo. Listo. Entonces, ahora aquí también se debe tener en cuenta que, aquí debemos calcular el total. Cada vez que se va ingresando un producto, se debe ir mostrando el total. Se va agregando un producto, muestra el total, nuevo producto, muestra el total, nuevo producto, muestra el total. Esto, ¿cómo se hace? Pues, teniendo en cuenta el precio del producto que tenemos en la tabla producto, por la cantidad de productos que se están incluyendo en esa venta. Entonces, se multiplica el precio por la cantidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece un nuevo campo, ¿no? En el detalle de venta producto, miren que este campo no está aquí. ¿Sí? Este campo lo vamos a calcular. O sea, se va a calcular por medio de una consulta. Entonces, vamos, entonces aquí, aquí que aquí vamos a realizar, pues, la consulta que nos permite realizar ese procedimiento. En este caso, pues, necesitamos dos tablas, ¿no? Aquí nos está mostrando, presentamos la tabla que la consulta debe ir entre estas dos tablas, entre la de producto y venta de producto. Entonces, vamos a crear una consulta que incluye la tabla que incluye la tabla de producto y la tabla de venta de tasa. Bueno, entonces, tenemos nuestras tablas, las tablas de esta, pues, de esta forma. Sí, y aquí, entonces, ¿qué campos se deben incluir? Entonces, el ID de la venta, necesitamos el ID de la venta, también necesitaríamos el ID del producto, necesitamos el precio, necesitamos la cantidad total, pues, la cantidad, perdón. Entonces, necesitamos de, estos serían los datos, los campos que se necesitan. Entonces, de la tabla de detalle de venta, necesitaríamos el ID del ID de la venta, de la tabla de producto, necesitaríamos, ay, perdóname, la idea, este no es acá, es este. Este no. Se puede, se puede seleccionar si le da su primer. Entonces, necesitamos, de detalle de venta, necesitamos el ID de la venta, que es este, y el ID del producto. Y de la tabla de producto, necesitamos el precio. Y de la tabla de detalle de venta, necesitamos la cantidad. Listo. Entonces, ya teniendo esos campos, vamos a escribir total. Y vamos a hacer la fórmula. Precio por cantidad. Entonces, ya, vamos a ejecutar, se ejecuta, y entonces aquí, si se pueden dar cuenta, ya se tiene la consulta que calcula, teniendo el precio y la cantidad. Ya, que si le cambiamos a uno, requiere que cambie, realiza el cálculo. Si aquí le pongo dos, realiza el cálculo. Listo. Aquí volvemos a vista, a vista de diseño, y vamos a guardar la consulta. Entonces, consulta, precio, cantidad, total. Entonces, consulta, precio, cantidad, y nos muestra el total. A ver, listo. Se guarda la consulta, se cierra. Sí, ya está. Entonces, ahí ya, ya tenemos esa, esa partecita. Entonces, como les mostraba, pues, al ejecutarla, ya nos muestra que sí está calculando el total. Entonces, hasta este momento hemos generado dos consultas. Una, que nos va a permitir mostrar aquí una lista desplegable para seleccionar el nombre del producto y el precio. Y otra consulta que nos va a permitir que a medida que vamos generando, ingresándole un producto a la venta, nos va calculando el total. Ahora, listo. Entonces, ya teniendo en cuenta esas doce partes, esas dos consultas que se han creado, pues, ahora sí se va a generar el subformulario. Listo. Entonces, para esta parte, crear asistente para formulario. Entonces, lo mismo. ¿Cuáles tablas necesitamos? Tablas y consultas, ¿no? Necesitamos primero que todo la de venta, que es la principal. Después, detalle, venta, productos. Bueno, vamos a ir al vegano. Vamos a ir, vamos a, vamos a analizar. Primero necesitamos todo lo de venta, ¿no? Entonces, seleccionamos la tabla de venta. Necesitamos todos los campos, ¿no? Listo. Ahora resulta que, aquí nos dicen que debemos traer datos del vendedor y del cliente. Entonces, aquí ya vamos a seleccionar la tabla de cliente, en este caso de vendedor, y vamos a agregar los datos que nos han dicho, pues, bueno, los datos que son necesarios que se vean en esa factura. En este caso, vamos a agregar número de documento, nombres, apellidos y la foto. Entonces, buscamos la tabla de vendedor, vamos a agregar, según lo que nos piden, nombre, nos piden, perdón, número de documento, nombres, nos piden aquí apellidos y nos piden la foto, más ningún otro dato. Si nos hubiesen pedido otros, pues, los agregamos. En este caso, estos son los que deben ir en la factura. Ahora buscamos la de cliente y de igual. Entonces, ¿qué nos piden en cliente? Número de documento, nombres, apellidos, nombres, apellidos. Dirección, teléfono, la dirección, el teléfono y la foto. Ahí el correo electrónico. Correo electrónico y la foto. Listo. Hasta ahí hemos incluido datos de venta, ¿no? Ahora vamos con el detalle del producto. Entonces, para este caso vamos a agregar la consulta que se creó, la consulta que se llama consulta precio cantidad total. Entonces, es esta consulta, precio cantidad total. Y esta, pues, nos dice que se deben agregar todos los campos. Agregamos todos los campos. Entonces, ya una vez se han, ya tenemos, pues, todos los campos seleccionados que deben ir en el, para generar la factura. Entonces, le damos clic en siguiente. Entonces, debe quedar de esta forma, ¿no? Aquí irían en la primera parte, irían todos los datos que corresponden a la primera parte de la factura. Y en este caso ya irían en los datos que dan en el detalle de la factura. Se deja el formulario con su formulario. Se le da siguiente. En hoja de datos. Y aquí le podemos poner el formulario. Le podríamos dejar este de la factura. Y aquí ya simplemente abrir el formulario para ver o introducir información. Entonces, en este caso, pues, aquí nos muestra la factura. En este caso, como ya en este sistema he realizado ventas, pues, podrían, podría que, pues, navegar por las diferentes facturas, ¿no? Ventas que se han realizado. Aquí, pues, en este caso, no están los datos ordenados. Entonces, este se debe ampliar, este se debe ampliar. Otro poquito. Aquí podría separar este. Para aumentarle, para que se vean todos los campos del detalle de ventas. Entonces, aquí tenemos que esta factura, bueno, con su ID de factura, la fecha, la hora. Tenemos ahí del vendedor. Entonces, si me desplazo por cada registro, pues, aquí me muestra las, ahí muestra las diferentes ventas. O sea, cada una de las facturas que se han generado. Sí, listo. Bueno, ya está toda esta partecita, pues, se debe organizar, ¿no? Sí, entonces, si nos damos cuenta, pues, miren, que la primera parte la tenemos, la segunda parte, pues, es la que, la primera parte es esta, ¿no? Toda esta parte, esta, la segunda parte es esta. Que, obviamente, aquí ya le imprimimos más cositas, ¿no? Fuera de, no solamente el ID del vendedor, sino datos, pues, como las tablas están relacionadas, podemos traer datos. Que se necesitan para que se presenten, que se muestren en la factura. ¿Qué pasa? Que en la factura falta incluirle esta parte. El subtotal, el IVA y el total. Porque aquí no lo tenemos. O sea, en esta factura todavía no, no realiza, no está realizando esos cálculos. Entonces, esta, esta partecita. Entonces, miren que aquí ya tenemos, pues, la consulta precio, cantidad total, pues, la tenemos aquí. Y ahora tenemos que hacer, se debe realizar una consulta. Una consulta para esta partecita. Para que me genere esta parte que les acabo de señalar. Que es el subtotal, el IVA y el total. Para que no genere esa, esa parte. Entonces, se va a generar una consulta, ¿sí? Aquí puedo guardar, crear, una consulta. Una consulta que nos va a permitir, pues, agregar estas tres partes, ¿no? El subtotal, el IVA y el total. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, bueno, como acabé de hacerlo, crear la, crear la, crear la, crear la consulta para hacer esa partecita. Bueno, entonces, se agrega la consulta, consulta, precio, cantidad total. Entonces, lo primero que se va a hacer es, calcular, pues, el, el total. O sea que, ¿qué se va a hacer? Se va a tomar este, este. Bueno, acá vamos a estos cantitos, ahora este y este. Y el de abajo. Y se van a sumar y se van a exponer. Y el resultado debe mostrarlo aquí. Entonces. Total. Aquí se da, aquí estando en, en total se le da clic en total sumatorias. ¿Sí? Aquí, aquí si se dan cuenta, aparece este campo, aparece este nuevo ítem acá. Que dice total. Ahí se le da, se le debe dar clic y se le debe dar que suma. Entonces, se le debe poner la función suma. Bien, listo. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, que va a sumar cada uno de estos y el resultado de la suma lo va a poner aquí. Listo. Entonces, aquí, le vamos a poner un alias que va a decir su total. Y nos debe quedar de, debe quedar de esa, pues de esa forma. Una vez que se, que se ha realizado ese procedimiento, pues vemos que se debe proceder a, a calcular el IVA. Entonces, lo mismo sería, pues, con la suma total multiplicarlo por el 19%. ¿Cierto? Entonces, calcularlo por, calcular el 19%. La suma multiplicado por el 19%. Entonces, se debe agregar en, pues, el, crear una columna que se llame IVA. Sí, acá. Sí, vamos a agregar al ladito la columna que se llame IVA. Y por medio de, pues, de una fórmula, vamos a calcular ese IVA. Entonces, el IVA. Vamos a calcular ahora el IVA. Agregamos el campo. En este caso, se da, se da clic en generador de expresiones. Y vamos a, pues, se va a realizar el proceso para calcular el IVA. Entonces, aquí se da clic en funciones incorporadas. En funciones incorporadas, aquí se busca suma. Suma. Y ahora, ¿qué es lo que se desea que sume, no? Porque aquí, ¿qué se desea que sume? Entonces, lo que se desea que sume son todos los totales que están en la consulta, en la consulta precio-cantidad total. Entonces, lo que se buscan acá. Consultas. Por aquí, pues, la tenemos ahí también. Consultas. Entonces, se busca consulta. Precio-cantidad total. Y miren que aquí, en esta consulta, está el total. Entonces, miren que la expresión, entonces debe quedar de esta forma, ¿no? Entonces, sube todo lo que está en ese campo. Y listo. Y ahí le damos aceptar. Ahora, ¿qué se debe hacer? Multiplicarlo. Por el 0,19%. Y aquí se le debe cambiar en no dejarle agrupar por, sino por expresión. Todavía no la voy a guardar. No termino. Entonces, ya tenemos, ya se tiene. Pues, aquí está, pues, el procedimiento. Sí. En este momento debemos tener el subtotal y el cálculo del IVA. Que falta el total. Entonces, el total es la suma del... Voy a aumentar aquí. El total. Entonces, es el subtotal que tenemos acá, más el IVA que tenemos acá. O sea, este subtotal, más el IVA que tenemos acá. Y listo. Entonces, ahí ya. Ahí debe quedar de esta forma. Entonces, total, dos puntos a subtotal. A subtotal, más el IVA. Entonces, total, dos puntos a subtotal. Más el IVA. Y aquí también debe quedar por extensión. Listo. Entonces, debemos tener el subtotal. El IVA que está aquí el IVA que lo tenemos aquí. Y el total que es el subtotal más el IVA. Y debemos agregarle por último el IVA de la venta. Para que él sepa a quién... A quién debe realizarle estos cambios, ¿no? Va a pasar de primeritas. Y listo. Entonces, aquí ya quedó. El total que tenemos aquí y este. Listo. Ahí ya está. Ahora sí se procede a guardarla, ¿no? Esta se va a llamar consulta. Cálculos totales. Cálculos totales y aceptar. Vamos a guardar. Bien. Entonces, aquí... Pues miren que aquí me está calculando... Me está haciendo... Ya está generando la factura. Perdón, la consulta. ¿Qué se debe hacer en este caso? Ya aquí en el formulario, pues aumentarle el tamaño. Se debe buscar la consulta que se acabó de hacer, que es la consulta de cálculos de totales. Y agregarla. Y agregarla. Entonces, se va a... Se selecciona. Listo. Aquí elegir en una lista. Aquí no se le mueve nada. Aquí no se le mueve nada. Bueno. Bueno. Aquí no se le mueve nada. No se le mueve nada. Y en la lista de cálculos totales. Y en la lista del formulario, pues ya muestra. si se realiza la navegación aquí pues ya muestra el ID de la venta el IVA el total el subtotal aquí ya toca configurarlo para que no quede para que le cambie la vista para que queden columnas o sea para que lo muestre como está aquí en columnitas entonces ahí se le da en las propiedades se selecciona el formulario en vista predeterminada hoja de datos no porque es que la hoja de datos es como una tabla tiene columnas ¿si? columnas entonces ya en un único formulario pues los muestra en como lo tienen acá se le da esa parte a esta parte ya bueno miremos como va hasta ahí guardar entonces miren que aquí ya quedó ya muestra entonces esta parte del selector de registros y de los registros de navegación esa parte se le debe quitar se debe seleccionar el formulario selector de registros no botones de navegación no vamos aquí hay que ver que en esta parte pues este no se necesita este se puede subir aquí el ID de la venta no necesitamos que el cliente lo vea entonces este se le puede dar aquí en un formato invisible que no que no se vea lo podemos correr por acá ahí yo hice males me falta el darle control Z ¿por qué me faltan? aquí tengo el ID de la venta del IVA el total pero hace falta el el subtotal y guardar subtotal id de la venta bueno voy a guardar y la voy a en este caso lo mejor por ejemplo es mejor o sea voy a volver a guardar y voy a guardar voy a cerrar esta consulta y voy a borrar este mejor borrarlo y vuelvo y lo agrego para a ver qué es lo que pasó vuelvo y lo agrego y ya elegir de una lista mostrar finalizar en este caso si ya me quedo bien si ya está el ID de la venta ya está completo entonces ID de la venta subtotal IVA y total entonces vamos a convertirlo en vista de formulario damos clic hoja de propiedades no como hoja de datos sino como vista de un único formulario selector de registros no botones de navegación no el ID de la venta pues este no necesitamos que el usuario lo vea entonces yo lo puedo correr para otro lado y estos tres pues los puedo subir entonces este ya le podría disminuir el tamaño guardar sí y entonces como se dan cuenta pues ya ya podemos ya tenemos estas ya tenemos este se puede quitar las barras de navegación también porque pues no se necesitan entonces este este su formulario se quita y pues se pueden el cuadro de control le podemos decir que no y vamos a quitar las barras de desplazamiento entonces ninguna ah pero aún me equivoqué barras de desplazamiento debo estar seleccionando este ¿no? el formulario al que le voy a hacer el cambio en este caso este entonces las barras de desplazamiento ninguna entonces aquí ya lo tenemos entonces ahí está el subtotal el IVA y el total ahora pues estos datos hay que formatearlos para que queden correctos darles el formato correcto esto esto lo puedo subir un poquito acá alinearlo aquí aquí entonces doy clic en subtotal y me iba y me iba y en total aquí en formato aquí le voy a decir que el número general tiene este aplicar de número o sea para que quede por ejemplo mil y ponga el punto si es un millón pues lo lo divida y que quede sin decimales acá en este disminuye los decimales o sea que quede sin decimales tendré que ahí ya que el subtotal el total listo se procedería aquí a organizar lo mismo en este caso se le da clic deben tener propiedades deben tener en cuenta que el formulario que tengan seleccionado porque miren aquí yo le doy me aplicaría cambios al formulario pues al grande aquí en este caso voy a configurar este que sería en este caso sería quitarle el el selector de registro quitarle los botones de navegación creo que no es más sí aquí ya quedó sin ya quedó sin los registros de navegación sin esto ya tenemos y de producto precio cantidad total el ID de la ventana lo podemos ocultar no se necesita que el cliente lo que se vea el precio la cantidad y el total por ejemplo aquí el precio que quede sin estos dos y que aquí nos quede bien formateado entonces este campo esto iría invisible por el momento le amplío un poco el tamaño para poder formatear el precio el precio entonces que sea el número general y sin decimales y el total lo mismo que sea el número general aquí es para que nos ponga los puntitos número de separación de para que también que se son miles y los miles y lo bajamos sin decimales entonces bueno ahí ya ahí ya tenemos ahí nos está calculando listo 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 y le disminuyo aquí este tamaño para que quede hasta aquí listo 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 entonces aquí si se pueden dar cuenta ya está generando la factura listo aquí ya aquí bueno voy a navegar entre todas las facturas que yo tengo bueno vamos a que organizar un poco aquí ya viene el pues el diseño ¿no? que ustedes le quieran hacer por ejemplo el y de la venta aquí podría ser el número de factura el número de la factura fecha el número de la factura la fecha entonces aquí listo aquí le puedo ampliar un poquito la hora aquí ya este diseño cada uno lo puede hacer ya depende el gusto no necesariamente debe ir así aquí no tenemos en este momento diseño que nos hayan entregado un diseño entonces pues lo podemos 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 en este caso pues hacer nuestro propio diseño entonces alineamos todo esto a la izquierda este número de la factura fecha de la venta hora de la venta aquí se le puede dejar la factura y si tenemos en diseño un loguito pues se puede se le puede agregar un loguito podría ir algo así recordemos los campos iguales aquí podemos seleccionarlos en organizar le podemos decir que el tamaño sea ajustar más ancho para que todos queden iguales aquí ya es simplemente organizar los datos todos por ejemplo de ah nos toca organizar aquí bueno es que pasemos todo lo de cliente organizemos lo de vendedor aquí y de cliente esto es como el vendedor vamos a pasarlo del vendedor acá mientras se organiza aquí lo de los datos del cliente entonces aquí el tamaño el más ancho ya lo voy a todos a la esto no quisimos decir entonces entonces bueno aquí nombres y apellidos del cliente la dirección el teléfono el correo 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 No hay que ver. Y listo, este campo lo podemos ver, la etiqueta la podemos quitar, esto lo podemos ver el tamaño que sea igual, lo más ancho que quede, eso no queda organizado, vamos a ver cómo usen, entonces así están, aquí que toca traer pues el cuadro, el código, bueno entonces ustedes ya, por si toda esta parte la organizan, el código del cliente pues debemos traer la lista para que cuando le demos nueva factura pues poder seleccionar los nombres, en este caso vamos a poner nombres y apellidos, siguiente, nombres siguientes, apellidos, siguiente, 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 y de cliente, siguiente, y de finalizar, este que me genera esa etiqueta la puedo eliminar, entonces aquí ya me traerían los datos del cliente, ahora se debe proceder arreglar lo del vendedor, el ID del vendedor, esto que es, esto que es, esto que es, esto que lo voy a hacer, aquí veo que están como duplicados, no lo sé, pero bueno, esto lo voy a ahorrar, Entonces aquí Bueno, aquí lo voy a dejar así Por el momento de ustedes Lo arreglan bien bonito Por si no olviden agregar aquí Para seleccionar el vendedor Vendedor Quiero que vayan los nombres Los apellidos, siguiente Aquí va el nombre Aquí va el apellido Siguiente Y de vendedor Finalizar Bueno, aquí entonces no olviden Arreglar bien bonito Listo Entonces miren acá Toda esta parte la pueden organizar según Bueno, ustedes lo vean Como lo vean bonito Aquí podríamos En diseño Aquí hay una cajita Como para ponerla aquí Como para ponerla aquí Esta cajita Aquí en organizar Deben enviarla al fondo Pues miren que ya queda como Queda como dividido O sea, entonces aquí sería por decir esto Entonces miren que ya queda bonito Voy a aumentar acá Entonces ya se está viendo Diferente Ya el diseño Como usted Lo que usted O sea Diseño que ustedes Van a hacer una Una línea Bueno Aquí esta parte La puedo subir Miren que esto se puede quitar La etiqueta La etiqueta No es necesaria Listo Aquí está Este encabezado Le puede quitar el color Si se desea Blanco Listo Y aquí ya Se puede proceder Pues a poner El formulario En emergente Entonces miren que aquí ya está La factura Bueno Voy a Diminuirle el tamaño Aquí para poder Páganos lo necesario Tanto ahí Sino aquí Porque está mucho Entonces ahí ya tengo La factura Listo Miren que aquí Ya no Yo podría ir navegando Entre las facturas Y miren que ya me muestra Andrés Jona Si esta fue la venta Que hizo Y aquí está Y aquí está Está el subtotal Y ahí está el total Aquí está otra vez Él En este caso El vendedor Fue Andrés También Aquí ya incluyo En la venta Pues tres productos Aquí tenemos Aquí tenemos Todos los Clientes Con sus respectivas Sus respectivas compras Toda esta parte Del diseño Por favor Organizarla bien Bonita Sí Para que Ya queden los tamaños Que esto no puede quedar Así torcido O sea Para que quede bonito Listo Bueno Aquí Me ampliaría Aquí 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 Esta fractura en mi caso No es el caso para todos Pero yo la dejaría maximizada Solamente en mi caso En el caso de ustedes depende Depende que Si consideran también que vaya maximizada O depende del tamaño de De su pantalla Pues la pueden dejar normal En mi caso Pero el tamaño de formulario Para poderla organizar Si la voy a dejar maximizada Que se me hizo Entonces le deje minimizado Aquí tengo la factura Aquí como les comentaba Proba o navegar Aquí podría buscar Aquí todos los que por ejemplo Empiezan con Andrés O todos los que empiezan con Am Aquí ya tenemos Pues la factura Voy a agregarle Entonces los botones Que me van a permitir Entonces agregar Nueva factura O sea crear la factura Y lo anterior Lo anterior que estábamos haciendo Era navegando Entre las facturas Que ya Estaban existentes O sea que ya se habían creado Entonces operaciones con registro Agregar nuevo registro Entonces nueva factura Nueva factura Siguiente Botón Nueva factura Y finalizar Aquí vamos a A generar un botón Con operaciones Con formularios Le vamos a dar clic En actualizar formulario Siguiente Y lo vamos a llamar Generar factura Botón Generar factura Listo Y vamos a generar un botoncito Para imprimir factura Guardar Muy bueno En este caso Así como estamos Si yo aquí realizo Un cambio Le doy enter Miren que aquí Pues Me hace el cálculo Pero aquí No cambian los valores Por ejemplo aquí Si no cambian los valores ¿Por qué? Porque se debe Generar la factura Entonces miren que Aquí ya Se generó la La factura Vamos a comprobar Los datos Tenemos 450 mil pesos Más 900 mil Esto me da 1.350.000 Por El 19% Entonces esto da 256.000 Y ya La suma De 1.350.000 Más 256.000 Es igual A 1.606.000 Es 600 Yo creo que hice mal algo Aquí Vamos a ver a sumar 1.350.000 Más 2 256.500 Esto es igual A 1.600.000 6.500 pesos Entonces ahí Nos están haciendo Los cálculos correctos ¿Sí? Que ya me voy A botar lo mismo Entonces yo le digo Aquí que ya son 7 Entonces para que Me actualice Simplemente le voy A generar factura Y él ya me va A realizar El cálculo Comprobemos Con este Si yo tengo 350.000 Por El 19% Entonces me da 60.650 pesos Y listo Y ahí ya Al sumar los 2 Nos da el valor Correspondente Entonces Miren que ahí ya Estamos Si en esta factura Se quisiera agregar Un nuevo Producto Pues simplemente Acá Se agrega El computador Y Agregamos La cantidad De productos Entonces Generamos La factura Y él no La actualiza Por ejemplo En este caso Que se quiera Eliminar Un producto Eliminar El registro Está seguro Si debemos Generar nuevamente Pues se genera La factura Si se desea Hacer un cambio Se actualiza La La factura Listo Aquí ya Tenemos esto Cuando le damos En nueva factura Pues entonces Se selecciona ¿Qué vamos a ver acá? Cuando yo le dé Nueva factura Automáticamente Pues se nos va a poner Aquí ahorita El número De la factura La fecha Y la venta Perdón La fecha de venta Y la hora de venta Esos son datos Que el sistema Debe generar Automáticamente Que no es lógico Que Pues que el Vendedor Las agregue Uno Porque No sería Correcto Y segundo Que también Es una demora En un ingreso De una venta Senenta Pues que él Puede ingresar Rápido Productos O sea Hacer la venta De forma rápida Entonces Estos dos Baticos Deben generarse Automáticamente En el caso Del cliente Pues ya no Tenemos problema Porque aquí No decimos Seleccionarlo Y lo mismo Con el vendedor Quien corresponda Pues Pues ya No tendremos Incomendiente Pero Entonces Estos datos Si hay que Balearlos Automáticamente Para validar Esos datos Entonces En la Tabla De venta Miren Que los datos Antes de que Ingrese Se deben Validar Acá Es necesario Que Que antes De empezar A hacer Ventas Validen Estos datos Porque Lo más probable Es que Después de ya Haber generado La factura No Que Y le Ingrese Nuevos datos Pues no La función Esta Como pueden Lo hacer Pero bueno Depende El access También Que tenga Entonces En fecha De venta En formato Le van a dejar Fecha Corta Y en valor Predeterminado Igual A fecha Esta función Carga la fecha Automáticamente Y en la Hora Lo mismo Formato Hora Corta Y el valor Predeterminado Igual Hora Actual Sin no Pesos Abre Cero Listo Ahí Entonces Yo le digo Nueva Miren que Automáticamente Calcula La fecha Si Y la otra Estos datos Deben quedar Estos campos Deben quedar Invalidados Para que El cliente Este error sale Porque no ingrese Todos los datos Entonces Este Estos datos No se deben Permitir cambiar Entonces Por propiedades En formato Hay que buscar Aquí una opción Que me lo bloquee En el En el Visuales Con Enable El pedo Aquí no está bueno ya miro es para bloquear eso listo entonces ahí ya tenemos entonces vamos a ingresar una factura para Nando para Linda y vamos a empezar a agregar productos entonces la cantidad 5 aquí vamos a agregar otro producto 4 la idea por favor es que ustedes tengan en en su base de datos mínimo 20 productos entonces aquí ya en board simple genero la factura que al generar la factura pues realiza los cartos aquí se fue doble genero pues la corrección y genero nuevamente la factura y listo entonces aquí si yo me voy a la anterior me registro 20 pues tengo almacenado bueno aquí le di guardar y no le puse productos si voy al 21 aquí ya nos queda aquí podríamos agregar un producto compre 7 o al generar genero la factura listo y ahí ya tenemos las facturas entonces el procedimiento que sigue pues a continuación ya es el de el de que el de imprimir la factura el de el de el de el de el de el el Gracias.